Soy Santiago Tawada y te quiero compartir lo que hemos logrado en Benito Juárez para construir el futuro chilango. Blindar Benito Juárez nos ha colocado como la alcaldía más segura de la ciudad y la segunda más segura de todo el país. Aquí nos preocupamos porque a las familias les alcance el dinero.